¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan... De las tres hijas de Pedro Fernández, recientemente la menor decidió lanzar su primer tema llamado ¿Cuándo la luna se va? Gema Cuevas reveló... Mi papá estaba conmigo porque él produjo, él es el productor del tema, y para mí fue maravilloso tenerlo presente. También comentó desde cuándo soñó cantar. Yo creo que fue desde chiquita, fíjate que yo grabé un tema con mi papá cuando estaba como de 5 o 6 años. Y finalizó diciendo... Mi papá ha creado tantas cosas y ha hecho tantas cosas tan lindas, que me encantaría algún día ser como él, lo mejor que él.